La Vuelta Ciclística Colombia 2024 que tocó tierra Vallecaucana y ahí el más aplaudido es el líder que ya ha tenido la oportunidad de salir campeón. Por eso giramos nuestra información y del ciclismo nos habla William Marulanda, WM. Hola, buen día, ¿qué tal? A todos muy buenos días. La Ciudad Señora recibió ayer la Vuelta a Colombia 2024 y allí venía vestido de amarillo el líder de la carrera. Un viejo conocido del ciclismo en el departamento, Rodrigo Contreras, quien ganó la Vuelta al Valle del Cauca en los años 2018 y 2022. No, bien, el Valle siempre es un bonito lugar, me ha acogido muy bien, he podido ganar dos vueltas al Valle aquí, así que siempre será grato venir al Valle del Cauca y bueno, aquí abuga, qué más que bonito y con toda la acogida de la gente, espectacular. Un balance positivo para el equipo, afortunadamente el equipo trabajó sin novedades, sin problemas, todos los corredores llegamos muy bien a meta, digamos que entre comillas recuperamos un poco, ya que los equipos que propusieron el trabajo eran para sus sprinters, nosotros llegamos sin novedades, trabajamos para recuperar, pensando en los días que llegan. Siempre vamos con la ilusión de hacerlo bien, de mejorar lo que se hizo el año pasado, sabemos que estamos líderes desde el principio, pero nada, con cabeza fría, mentalidad, sabemos que todos los días hay ataques, vienen, pero lo importante es tener calma en los momentos difíciles y seguir batallando en esta vuelta a Colombia. Desde las carreteras en Colombia, William Marulanda Ciclismo, Telepacífico Noticias.